La decimocuarta brigada del ejército ubicó un depósito ilegal en el barrio Porro del municipio de Segovia, nordeste antioqueño. Según las investigaciones, este pertenece a la organización delincuencial Clan Úsuga. En el lugar se encontraron explosivos, municiones y algunas sustancias alucinógenas que fueron puestas a disposición de la SIJIN de este municipio. Varios accidentes de tránsito se han registrado en las vías del oriente antioqueño, dejando como saldo cuatro personas fallecidas. En la vía que comunica a los municipios de El Carmen de Viboral y Río Negro, falleció un motociclista al igual que en el municipio del Peñol. Mientras que en la autopista Medellín-Bogotá, una pareja de esposos perdió la vida cuando el carro en el que se movilizaban cayó por un abismo en jurisdicción del municipio de San Luis. En Medellín, un hombre de 33 años y una joven de 18 fueron capturados luego de haber hurtado las pertenencias de los pasajeros de un bus de servicio público. La pareja habría intimidado con arma de fuego al conductor y se habría llevado productos avaluados en cerca de un millón 600 mil pesos. También fueron capturadas tres mujeres de 21, 25 y 28 años de edad cuando intentaban huir por zona boscosa en la vía Las Palmas, luego de haber utilizado, al parecer, pastillas de ribotril para sedar a dos hombres y hurtales dos millones de pesos entre celulares, relojes y dinero en efectivo. Las mujeres tendrían antecedentes por cometer hechos similares en otras ciudades. Un menor de 15 años de edad fue aprehendido por las autoridades en el barrio Las Independencias 2, en la Comuna 13 de Medellín, en posesión de un arma de fuego tipo mini-UCI. Según las investigaciones, este menor sería usado por la banda delincuencial Los Licuas para el cobro de extorsiones en este sector de la ciudad.